Me dijo que Les era uno de sus mejores amigos pastores y que quería tener algo de él. Pues durante sus muchos años de ministerio, él siempre tenía cuadernos donde él escribió y puso sus notas para predicar. Así que esto es suyo. Sus originales, algunos, no son muchos porque tengo muchísimos de él, pero todo está en español. Y lo que él, como él preparó sus sermones, aquí están en su mano y en su manera de hacer sus trabajos. Así que incluyendo algunos pocos. Y esto es suyo. Algo de Les para guardar y tal vez usar. Cosa especial, ¿verdad? Sería un gusto para él saber que esto ya está en manos muy especiales. Al, why don't you pray for Carlos' ministra y por su tiempo aquí. Señor, te damos gracias que somos salvos por tu gracia. Que, como Carlos dijo, no merecemos tu salvación. Te damos gracias que nos has dado esa salvación por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro favor. Y pedimos, Señor, que ahora bendigas el ministerio de Carlos. Lo ayudas a él a comunicar ese mensaje de salvación gratuita por medio de fe en Jesucristo. Y, Señor, que él pueda crear muchos más discípulos. Que él pueda fortalecerlos y desarrollar muchas iglesias en Cuba y donde quiera, Señor, que llegue a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén.